Tú como yo sentís la despedida De este amor que se aleja para no verte Es innegable entonces que nos quisimos Es demasiado pronto para olvidarte Es innegable entonces que nos quisimos Es demasiado pronto para olvidarte Música con sentimiento en la voz de Centavito Junior Cuando el amor retorne de nuevo un día Con sus fúnebres garras todo habrá muerto De esa inmensa pasión solo habrá olvido Y una cruz de dolor por tu silencio De esa inmensa pasión solo habrá olvido Y una cruz de dolor por tu silencio Cuando el amor retorne de nuevo un día Con sus fúnebres garras todo habrá muerto De esa inmensa pasión solo habrá olvido Y una cruz de dolor por tu silencio De esa inmensa pasión solo habrá olvido Y una cruz de dolor por tu silencio Que yo de la tristeza te amargo Que yo dePS Que yo de ti no me olvido Que en mis caminos de espinas Tú has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo, por haberte conocido Siento pena porque ahora ya no me miran tus ojos Siento pena porque ahora ya no me miran tus ojos Que si el tiempo me devuelva la bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo, ubicando con el mío Ya no sigan resquebrando el cristal de mis amores Tres motivos para darte, tengo aquí dentro del pecho Tu belleza y tu ternura, y que sin ti yo me muero Tu belleza y tu ternura, y que sin ti yo me muero Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Ódio, quiero más que indiferencia Ódio, quiero más que indiferencia Ódio, quiero más que indiferencia Te lo pido, 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 quiero más que indiferencia Que ayúdame la milla No vale más que indiferencia Que al Beau Road, quiero más que indiferencia Yo haré la misma vencedura Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero tú presentes, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, no, querido Pero tú presentes, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, no, querido No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues Ahora que has vuelto, tienes el rostro marchador Tus bellos ojos, agobiados por el santo Te quise tanto, en verdad yo no lo niego Pero tú fuiste, tan despiadando conmigo Que te marchaste, sentenciándome al castigo De verte en brazos, el mejor de mis amigos Que te marchaste, sentenciándome al castigo De verte en brazos, el mejor de mis amigos Hay en tu sonrisa, un extraño hechizo Que me hace olvidar Todos los pesares de viejos amores Hicieron llorar Hay en tu mirada, inocente y pura Lo que yo soñé Toda la ternura que yo ambicionaba Por fin la encontré En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer Toda la ternura que yo ambicionaba Por fin la encontré En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer Porque te amo tanto que a veces pregunto Si es verdad amor Yo mismo me espanto de este amor sublime Que hay entre los dos Porque te amo tanto que a veces pregunto Si es verdad amor Yo mismo me espanto de este amor sublime Que hay entre los dos Yo mismo me espanto de este amor sublime